Televidentes, sean ustedes bienvenidos a su noticiero Última Hora Ecuador. Iniciamos con el segmento de entrevista y el día de hoy me encuentro junto con Alejandro Zavala, quien es consultor político y está aquí para hacernos un breve análisis sobre el primer año de gestión del presidente Daniel Novoa. Alejandro, bienvenido a nuestro espacio de noticias. Muchísimas gracias por esta invitación. Mando un saludo cordial a usted y un saludo cordial a toda su audiencia. Muchas gracias, Alejandro. Cuéntenos un poco, yo creo que es uno de los temas bastante prioritarios ahorita en el momento, sobre todo porque estamos en elecciones presidenciales, sobre la aceptación del presidente. Según cifras, esta bajó del 81,4% en febrero al 45,9% en octubre. Bueno, es muy importante ver cómo se hace ese análisis. Realmente, el momento en que el presidente tuvo el 85% de aceptación fue un momento especial, fue el momento en que se declaró el conflicto armado interno y se les puso nombre y apellido a las pandillas. Eso es un momento extraordinario. Hagamos una comparación. Es como lo que pasó con las vacunas, con Lazo, o lo que pasó con la guerra del CENEPA con Sixto Durán-Ballén. Fíjese que Sixto Durán-Ballén venía muy complicado por temas de privatizaciones, de gastos reservados. Venía muy complicado su popularidad. Sin embargo, cuando se declaró la guerra contra el CENEPA, subió al 96% de popularidad. Evidentemente, estos son momentos decepcionales. Lo que hay que analizar es dónde se estabilizan los gobiernos. Fíjese que, por ejemplo, en el primer año de gobierno, Gustavo Petro o Gabriel Boric, de Colombia y de Chile, respectivamente, se estabilizaron en alrededor de 27, 28 puntos. O sea, estos días fue una caída estrepitosa. Digamos, el presidente estaba más o menos estabilizado en los 52, 53 puntos. Es verdad que ha tenido un declive. Es verdad que además pasa mucha factura el ejercicio del poder. Pero la aceptación. Yo veía ayer la consultora CB Argentina que le ponía en cuarto o quinto puesto al presidente con ese porcentaje de aceptación. Arriba de Petro, arriba de Boric, arriba de otros mandatarios que ya están consolidados y que tienen buen tiempo ya creciendo el poder. Entonces, yo no le veo demasiado preocupante. Yo creo que normalmente en consultoría política se dice cuando estás en los 50, alrededor de los 50. No es para descortar champán, ni mucho menos, pero todavía puede estar tranquilo. Cuando se baja de los 30, hay que aprender todas las... Y cuando se baja de los 15, ya directamente solo te sostienen las Fuerzas Armadas. Pero como usted se imaginará, si tiene 45 puntos, está lejísimos de los 15. Y por eso, en las últimas encuestas que hemos visto, mantiene liderato en intención de voto. O sea, yo no le veo ninguna caída extravalaria, ni mucho menos. Más bien, me parece interesante los porcentajes que ha mantenido el presidente en este año de gobierno. ¿Cuáles considera usted que quizás son las razones por las que este porcentaje bajó? Pues hay que mencionar, y de una manera obvia que todos nos damos cuenta, que quizás la crisis energética tiene mucho que ver ahí. No, 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 no. O sea, impresionante. Estas cifras dicen algo que es muy interesante. Si usted ve, están en las redes, cualquier persona puede meterse en las redes de Comunicaliza y ver la encuesta. Cuando le preguntan a la gente, ¿cuál es la causa de los apagones o de la crisis energética? Ahora, más del 40% de la gente responde que la sequía y casi, y más del 30% responde que es culpa de los gobiernos anteriores. Quiere decir que solo dos de cada diez pueden creer que el presidente tiene algún nivel de responsabilidad en esta crisis energética. Eso les da la idea de que si es que la gente no le está culpando al presidente, como se nota en las encuestas de la crisis energética, no le ha afectado demasiado. Y otra cosa, una consultora colega que se llama Andrea Yepes, que dijo algo muy interesante. La cito porque es necesario citar la fuente. Ella dijo que si es que la gente no cree que el presidente es el culpable de la crisis energética, ¿qué pasa si la resuelve? ¿Qué pasa si efectivamente en diciembre se acaban los apagones y tenemos unas fiestas con luz y en enero ya no tenemos el problema? Eso puede en cambio ser un plus, si es que vino y solucionó, porque lo que sabemos de todo el mundo es que la crisis energética se debe a que hemos puesto demasiados huevos en la canasta, en la parte hidroeléctrica. Y si no llueve nos fregamos, descuidando el parque termoeléctrico, descuidando las energías alternativas. Es que el presidente logra balancear esta canasta y lograr que ya no tengamos apagones para el futuro y solucione para siempre esto, porque eso es lo que todos esperamos. Yo creo que podría ser más bien, podría el revertir y en lugar de tener un peso como un peso, podría convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Entonces hay lecturas y lecturas, me parece que es complicado, o sea, para nadie es extraño que los negocios han quebrado, que hay mucha gente deprimida, que es complicado. Hemos vivido unos días muy complicados, pero pese a eso, los índices del presidente, fíjense que mucha gente decía que había caído estrafalariamente, que ya estaba en tercer puesto, que no pasaba la segunda vuelta. En todas estas cosas se decía, yo no hablaba ni aceptaba entrevistas porque no tenía número. A mí me gusta que hablen los números para que la gente se pelee con los datos y no se peleen conmigo. Sí, Alejandra, justamente a eso iba mi siguiente pregunta. La última encuesta yo también revisé de Comunicaliza, proyecta incluso un empate técnico con la Revolución Ciudadana. Usted ya mencionó una situación que sin duda podría subir el porcentaje de aceptación y también el porcentaje de voto a Daniel Novoa si llegara a solucionar esta crisis en torno a la gente que considera que él no tiene culpa, se podría decir, en torno a la crisis que estamos viviendo. ¿Qué otra situación tendría que presentarse para que él pueda asegurar esa elección presidencial? Bueno, hay dos cosas, hay tres cosas interesantes de esa encuesta. La primera, efectivamente, que se hizo cuando estaba Topic y cuando ya salió Topic de la papeleta. Deja ahí los dos escenarios. El presidente efectivamente ha perdido cuatro o cinco puntos de intención de voto. Estaban en 32, 33 y ahora están en 28, por ahí, más o menos. Pero esos cinco puntos no lo ha capitalizado la Revolución Ciudadana. No es que Luisa sube, sube uno o dos puntos que eso está en el margen de error. Eso no significa subir. Y si ustedes ven en la misma encuesta, el único vector que se dispara, y no se dispara significativamente, sino un pequeño porcentaje, es el de indeciso. Estuve del 15 al 20 por ciento. Es una linita verde que si ustedes ven, van a ver cómo el presidente empata en las líneas con Luisa González. Y el único vector que se dispara es el verde, que es indeciso. Los otros candidatos, yo digo, faltan dos meses para elección. Todo el mundo tiene menos del 3 por ciento, según esta encuesta. Es muy difícil que entre una tercera vía, es muy complicado. No se ve espacio para un outsider por pocos indecisos y por el escaso tiempo. Además que el debate que movió muchísimo el tablero en la elección pasada, va a ser un debate de 16 personas. O sea, ustedes que son gente de medios de comunicación, usted puede imaginarse un estudio de televisión con 16 candidatos. Yo no sé si les van a dividir en grupos, no sé quién va a estar con quién. No sé cómo el formato del debate no es debate, sino que los candidatos van y repiten de memoria lo que un coach les ha entrenado para eso. No sé si es que vaya a mover la aguja como movió la vez pasada. Realmente me parece que falta mucho, muy poco tiempo. Las dos cosas que van a mover los dos vectores que en mi concepto van a mover la elección son el voto anticorrea en segunda vuelta. Quiere decir que si el correísmo no está subiendo, es que hay una muy fuerte cruzada anticorreísta. Entonces, si es que los otros grupos políticos se unen para votar anticorrea, puede ser que le den una victoria a Daniel Novoa. Y lo segundo es los indecisos. Y ahí lo que va a imponerse es la estrategia de campaña. ¿Cómo los dos candidatos, las dos candidaturas atacan a ese público indeciso? ¿Cuáles van a ser las ofertas de campaña? ¿Qué les van a ofrecer como visión de país? Y los tres ejes, fíjese que además es muy interesante, porque las campañas son dinámicas. Hasta hace unos meses la gente solo hablaba de seguridad y empleo. Sin embargo, ahora con la crisis energética, todos los candidatos tienen que ser expertos en energía. O sea, se mueven. Entonces ahora va a haber tres ejes de la campaña, que son la energía, la seguridad y seguramente el empleo y la reactivación económica. Entonces, en esa visión de país, quien logre mejor convencer a sus indecisos, a la gente que todavía no ha tomado una posición de cómo va a mejorar esas tres cosas, creo que se puede llevar la victoria sobre todo en segunda vuelta. Perfecto. Entremos a la parte de, hay que mencionar, pues que, como usted lo dijo, en el año de elecciones, el debate tuvo mucho que ver y fue lo que movió el tablero. Y mucha gente que consideraba que Novoa no alcanzaba un porcentaje imposible y a la segunda vuelta, pues sorprendió. Tiene que ver ahí el voto joven. ¿Qué podría compartirnos sobre eso? Dos cosas muy importantes. Yo doy clases en la universidad y estoy constantemente conversando con jóvenes. Me parece una estupidez, tamaña el menosprecio que hay normalmente por los jóvenes. Que piensan que solo es el TikTok, que son vacíos, que no, que son superficiales, que no les importa el país, que les da todo lo mismo. Eso es mentira, es de una subestimación absurda, porque si usted se da cuenta, justamente lo que movió fue el debate, pues, o sea, fueron los argumentos del debate. No fueron los TikTok ni el muñeco de cartón. ¿Quién piensa que fue el muñeco de cartón? Está perdido. Eso fue una medida, una táctica de humor social, que mientras la Revolución Ciudadana, por el tema del asesinato de Vicencio, se mataba contra el fiscal, contra los abogados, contra el mutuo, Daniel Novoa puso un cartón y la gente se divirtió, porque era feriado, además, la semana antes de las votaciones. La gente quería divertirse. Entonces, le pusieron en la playa, le llevaron al karaoke, le pusieron en la cama. O sea, fue muy divertido, porque era humor social, pero eso no tuvo nada que ver. Fíjese que hay algo muy importante con este tema del voto joven. Javier Herbas, en el año 2021, llegó de 0 a 15% en cuatro meses de campaña. Daniel Novoa llegó de 4 a 24 en dos semanas. Y si usted le pregunta a Álvaro Marchanti, que fue el que acertó, le dice que él subió 14 a 16 puntos en dos días. Los dos días posteriores al debate. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que hay un nuevo lugar. Cuando la televisión ya no es la plataforma reina, donde antes veíamos los debates. Por ejemplo, el famoso debate de León José Cordero, Rodrigo Borja, de No me bájelo a mirada, doctor Borja. Eso movía, pero era la tele. Y cuando era la televisión, era porque nosotros escuchábamos a nuestros padres. Se veía en la sala de televisión de la casa o en el cuarto de nuestros padres y no había sala. Hoy ya no es así. Hoy los jóvenes ven en su propio dispositivo y lo ven por diferentes plataformas. Ya no lo ven por la tele. Ven por TikTok, ven a través de influencers, ven a través de... Son jóvenes hablando a otros jóvenes. Es un lugar que se llama el Ágora Digital, donde está esta conversación. Que para muchos es desconocida. Y sin embargo, son los que toman las decisiones. Fíjese un dato interesante. De 13.400.000 personas que estamos aptos para votar en el Ecuador, 7.500.000 son millennials y centenials. ¿Qué quiere decir que nosotros, yo que soy X y los boomers, estamos amablemente yendo a la puerta de salida? Y son los jóvenes ustedes los que están poniendo presidentes. Ya lo han puesto y lo van a seguir poniendo. Perfecto. Alejandro, ya casi para finalizar, ¿qué es lo que nos podrías resumir del panorama o el contexto electoral que nos encontramos en este momento? Y según su análisis y su experiencia, ¿qué podríamos encontrarnos quizás el día ya de las elecciones? Bueno, yo creería que va a venir una elección muy polarizada. El problema no es tanto la polarización. El problema de la polarización es que se crean bandos. Y cuando se crean bandos, hay ataques, ya hay cosas. Yo lo que aspiro es que sea una campaña leal. Que se gane con los instrumentos leales. Que no existan estos troll centers, estas campañas de desprestigio. Lo que le pasó ayer al presidente de la inteligencia artificial diciendo que se va a pegar un tiro. Bueno, estas cosas porquería, estas cosas, estas artimañas horribles. Lo único que hacen es bajar al fango el nivel de la política. Y cuando usted baja al fango, todos estamos en el fango y a la gente le da lo mismo. Entonces, hagamos campañas creativas, hagamos campañas con buenas armas. Peleemos, debatamos, pero con buenas armas, con el debate, con las ideas. Y que sea una campaña limpia para que no haya violencia nunca. Porque estos bandos suelen terminar en actos de violencia, ya sea digital. Porque ya está penada la violencia digital. O sea, en las calles que Dios no quiera pase lo que pasó en la campaña pasada. Que terminó con la muerte de Fernando Villanueva. Eso es lo único que espero. Que dignifiquemos la política y que gane el que haga mejor las cosas. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu presencia aquí en nuestro espacio de noticias. Por compartirnos tus conocimientos y sobre todo un tema tan importante y prioritario como son las elecciones presidenciales. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. Siempre las doy. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Con esto hemos finalizado el segmento de entrevista. Pero los invitamos a que se mantengan conectados porque seguimos con muchísima más información. ¡Gracias!